Te saco de mi vida, todas tus fotos están en mi galería Recuerdo todo lo que nos pasó aquel día Cuando aquella noche nos miró la policía Aún recuerdo todo como si fuese ayer Eres ese tatuaje que no arrancó de mi piel Dejaste en mi boca ese sabor adictos al hash, hash, hash Yo me hago adicto al cash, cash, cash Los diamantes brillan con los flash, flash, flash Y cuando las truenos suenan crash, crash, crash Si yo me pego me hago millonario Algo seguro me compro un Ferrari De copiloto consigo una mami Buenas tardes amigos Tardes o noches Este me llego hoy en tarde El pedo es de que cuando lo ven Buenas tardes Buenas noches Estamos en un episodio más Entre tinta y música Bienvenidos a nuestro amigo el Taiwan El flow lunatic Taiwan el flow lunatic Ahí estamos mi gente Brrr Ah, chingado Uy Ah, chau, chau Ah, huevo, chingues Bien, estamos aquí con el Sino Qué rollo gente ¿Cómo anda? Y con nosotros nuestro amigo El Skinny Ya volvió, ya volvió Andaba de vacaciones Me desmadre el brazo Viene, viene, viene Viene vacaciones Ajá Así que se cae en la silla Este güey, no, acá No, güey, no Y salió mareado Salió mareado Me dijo, güey, me duele el dedo ¿Qué pasó? No, pues no sé ¿Dónde te caíste? No sé qué pedo Le digo, marga la silla Eso está en el episodio Ahí les cuéntalo De la silla Aquí se va a ver un clip Si, nos dejan subirlo Si, si, teníamos de ver Teníamos de ver Ya, por fin, aquí nos subiremos El esmadre Sí, sí A ver, don, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? No, pues chidote Ahorita, bien, bien La mera verdad Pues primero que nada Gracias por la invitación No, gracias a ti No tenía el gusto de conocerte Y al Sino Pues Es bueno Era amigo de antaño Yo al Sino lo conozco Desde hace mucho Y pues qué chido Que me ha dado la oportunidad Aquí De desempolvarme un rato Y platicar con toda la raza Con todos sus seguidores Sí, sí, no Qué pedo Aquí es otra puerta abierta Para el que quiera Carna Ericko, Ericko El que quiera No hay pedo Hasta si Si es barbero Si pone uñas Y bueno Y lo que sea De lo que Cabrón Cabrón Está hablando la Alexa Nos está rastreando El pinche gobierno Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí quiere saludar a la Alexa No, quiere saludar a la Alexa Hola Hola ¿Cómo están? Ay, güey Imagínate, güey No, si me saco un pedate Güey, esa madre Claro, güey Imagínate, güey Medianoche Sí, sí, sí Hola Sí, no Para que la escuche Va a estar cabrón Va, pero Sí, ya cuando acá Sí, ya Te mueres Exacto No te voy a dejar Mi papá está narrando balazos Y tú no me puedes Y el rolaote Sí, güey No, si pasa Si pasa así, no De verdad, güey No, más a ver el pinche El último cuarto Pues más No, no, no Es que No, no, no No, no No, no Es que la pinche batería En el regime También Es así la escuela Porque la tienes atrás Sí No, desaparece Que me peguen No, ya te Güey Ya cae, ya cae Ya se durmió el sino Lo voy a dar Le voy a dar Simona Ya te sabes La hora que vas a tirar el barro Y el señor No puedo carnal Y parece de alrededor Pero Ah, sí La verdad Si de repente Cada uno está bien auto Y empieza Estás, estás, estás Güey No, no, no Es que más Si güey Queda de querer Que lo invites al podcast Más bien Invítalo Y hace la tiras Y le dices Ay, qué onda Pues deja dormir No mames También Hay horas Y ahí aprovechas Aprovechas Para decirle Güey, déjame dormir Que anda contigo Sí, güey Es pasado de verga Sí, está cabrón No, no Ya lo intenté Voy a tener que ir a hablar Seriamente Con ese güey Ya fui Ah, ya fui Sí Él le sigue valiendo Pito Hasta con más ganas Güey, lo hace Se me hace que decir Porque este güey Me llega otra vez No, no te creas Así va a tener que ir A ver Qué pedo Bueno Anadito ¿Cuánto llevas en la música, hermano? Cuéntanos Qué haces Pues ¿Por qué decidiste tú Entrar en la música? Pues primero que nada Es de que Pues desde morrío Es lo que Es lo que El otra vez estaba Estaba en una entrevista Con unas amigas Y que me hicieron Y me preguntaban Venía una pregunta Estábamos sacando Unos papelitos Y me preguntaban En ese rollo De que si Que yo Que he soñado O sea Tú de chavito Pues qué querías ser Doctor Bombero Lo que tú quisieras No, algo acabe Y la neta Güey Me quedaba acá Como que Maquineando Y la neta Pues no Nunca Como que nunca Tuve ni futbolista Ni nada O sea Como que siempre Siempre Yo dije No sé Güey Pues mi rollo Era que Mi carnal Escuchaba hip hop Y me acuerdo Que antes No sé si se acuerdan Que los DVD Güey Que comprabas DVD Y luego en un chingo De videos No sé Reggaetón Rap Y pues siempre Como desde morrito Siempre dije Ah cabrón Siempre me gustaría No sé Salir en un video A hacer música O acá Güey Pues como que Desde morrito Me gustó Este Pero más bien Por la influencia De tu hermano También Tiene que ver Un chingo Pues tiene que ver Un chingo Que mi carnal Acá Y ¿Qué escuchaba Tu carnal Para que Bueno En aquel Pues es que En aquel tiempo Nosotros no escuchábamos Lo que sonaba Más en aquel Entonces Yo escuchaba Más lo que era El Nelly El Snoop Dogg Este Hip Hop Sí Ándale Acá El Chingui Eminem Fifty Zen Pues todo eso Ándale Toda esa Vinchicamaota Que Y Era lo que escuchábamos Todavía 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 las escuchas Y luego Ya de repente Que Ya cuando salió El del Cypress Acá en español Que todo Yo quiero Fumar Entonces Todas esas Vinchicolas Las escuchaba Mi bro Era como que Pues a mi Me entonaba Todo ese rollo Y mi carnal De hecho Mi carnal Si le daba Acá como A la rapeada Si me entiendes Pero mi carnal Pues cantaba Puras mamadas Acá Así O sea Puras cosas Acá Como el farabón Ándale O sea Lo veía Así que cantaba Cosas como Para hacer reír A la raza Pero la rapeaba Y todo Y nada más Que yo dije No pues yo sí Quiero hacer Algo chido Algo chido Algo más Más estructurado Algo que Diga algo Que signifique Que un mensaje Entonces fue ahí Como que Dije yo No pues voy a tratar De hacerlo Casi entrando A la secundaria Un poquillo más avanzado Como a los 15 Y 6 fue cuando Así pude grabar Mi primer rolita Mi primer rolita Así que Si se llamaba Si se llamaba Si tú supieras Ay romanticona Acá Fue la primera Acá Si no pues era Algo que No más del corito Creo que decía Si tú supieras Cuanto yo te amaba Si tú supieras Cuanto te quería Si tú supieras Que el día en que te dejaba El día en que no hice nada Me dejaste muerto en vida Algo así Decía la rolilla Pero es que en ese tiempo Era lo que sonaba No bueno No sé si te acuerdas Que en ese tiempo Era como que Los que estaban bien pegados Eras antes RM Y ese güey Pues sacaba puro pinche Y cosa acá De Te quiero Te quiero Me gusta la despeinada Y la chingada Si es que Tengo 4 millones De razón Cabrón Este güey Si que está clavado Ese güey Se podría considerar Tóxico güey O sea Porque es una pinche Obsesión O sea Pues no tóxico Es más como un tipo Una obsesión güey Está muy engolado Le dieron Un amarre mamalón Pero te imaginas Que Creo que Todos hemos pasado Por algo similar Cuando es Ser tóxico güey No 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 Ser tóxico Te clavas güey O sea Te clavas Si si En el primer amor O sea Te animo a que no Ah mames El primer amor Te saca un chengo De rola De como la conociste De como de la pasaste De después De Como cuando te De todo Ya mentes De cuando Ana supera Y dices que es vinculé No es cierto Pero pues Es cierto Tienes que sacar ahí Saques ahí Mínimo unos dos De un amor De un Muchísimo Si te pones Vergas Son unos dos Dos Sí si 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 Cómo no Yo les saqué Tres Yo les saqué Tres Un chingo Un chingo Y ahí tengo Otros cuatro Y ahí tengo Unos cuatro Para decirle Ahora lo que ha sido De mi en el futuro Que soy más verga Que soy más verga Que antes No No Es que fue Sí güey Y te digo Pues fue ese rollo De que ya Empecé Con eso De la music Y como a los Quinze Y seis años Te digo Que saqué Mi rola A mi Que el que siempre Me ha apoyado La neta Desde Desde el primer día Que empecé Fue el neo El neo Siempre Me ha producido Me produció Mi primer canción Y han pasado Un chingo años Y fíjate Hasta la fecha De hoy Ahora el tema Que estoy promesionando En este Que acaba de salir Del video Fue el que me lo Provoció Fíjate Pasan un chingo años Y todavía No es tema No es tema Y te digo Y pues Desde ahí Este güey Me apoyó Y fíjate Hasta la fecha Hasta la fecha Chivos Todas las cosas Que sacamos Con el signos Con el güey legal Y todo ese rollo Cuando éramos Usted a la esquina Y todo ese rollo Pues yo de hecho Empecé junto Con el Odel Me acuerdo Que yo y Odel Grabamos así Las primeras rolas Juntos así Se saqué muchos temas Con él De hecho También Odel Fue el que Uno de los que Con los que yo empecé De hecho Fue con el Sí pues de ahí Salió todo el connect Que venimos nosotros Que bajamos Bueno que yo bajé De la unidad La unidad para acá Para la meda Pero también ahí Con el rulo ¿No? Con el rulo Pues que el rulo También lo conocí Al rulo Al show A esos huevos Los conocía Pero por la escuela Y luego ya de ahí Y ahí que formamos El crew ese De los Unity Records ¿Dónde se surgió? ¿Dónde se surgió? ¿Dónde se surgió? ¿Dónde se surgió? ¿También entró También el gárgola No güey? El gárgola Ahí lo conocí En el Kona Es que te cuenta Que primero Lo formé Los Unity Records Cuando crees El crew ese Fue como que Pero eran puros Locos de ahí De mi barrio Si me entiendo Y luego ya después Pues sus huevos Tramparon el desmadre Y todo Y yo seguí con la música Y ya conocí Estos huevos En el Kona Y ya conocí A estos compas Al Mears Al Signo Al Dos Y ya fue Estos huevos Estaban como que Más O sea si estaban Más Un saludo Más Simón Un fichi saludo Esos huevos Como que más enfocados Si me entiendo O sea Esos huevos Y nos pasábamos Semanas Si ahí grabando Y no se cansaban Y mis compas Acá en el barrio Si eran como que No mames Me voy a pistear Este huevo cantando Y yo quiero Trampar la fea Casi Hace cuanto fue Eso No ya Para que no sepan Mi edad No ya No ya Antes de la Sociedad de la Esquina Fue antes de la Sociedad de la Esquina Nosotros éramos El de Carlos Records En aquellos entonces Ya que hace Mis hijos No ya Arriba Que Hay más o menos Para que no van a calcular Unos quince Si Unos quince Unos quince Mi mamá me dio Estaba bien molesto Si Eres un pequeñito Yo tenía Diez años No Entonces te va a estar Te va a estar Mundo Te va a estar Mundo Es que te va a estar Vecino Yo vivo enseguida Bueno no enseguida No enseguida Ah tú eres el de la guitarra El de la batería La guitarra de Lolo No pero si Ya si Más o menos Se me hace que la mano Te la mareó el Sinus Para que ya no tocaras La batería Como unos quince años Más o menos Quince años Si ya Ya es bastante Ya hace rollo Pero pues la neta Si no Adiós no No si Ya bastante Pero si De todos modos Si es lo miró Las de antes A lo de ahorita Güey Y pues si No no pues es que Ah no no se Va a notar Siempre de evolución Pero es bueno no Que se note algo Pues imagínate Así que güey canta más culero Que cuando empezó Güey imagínate Si sigue sonando Igual un culero Pues no mames Pa que lo sigas haciendo Si Pues no mames Y ya que hiciste Ni usarla Ni con autotum Pues no mames Ay si No, no, no Todos usamos La neta Si El que diga Que no lo veas Que chingues Todos usamos Que no está pelada Güey También de repente Si no lo cascas bien No queda Güey No queda La neta O Para humo Hay colonia Es colonia Es colonia Somos del gato Que quiere Si Si Vende De repente Hay que decirle a la señora Que le das por muy Que nos traiga aquí Un Un pinche panecito Güey Algo así Cómate un pan No, vete un pan Cómetelo 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 Este güey Ay güey Y El lado que está Viste Porque no estamos más temprano Si no sería el gas Güey La campanita No acá Sí Cosa más De su madre En Los camotes Esos güey Es como pegaban Sustos Nunca te tuve En el pinche Que ibas caminando Acá por el barrio Y lo Pegaban El pinche chifliote Y tú Hasta parecía Que te iban Cazando Sí Güey Al dred Como que lo hacían Al dred Sí Agarró la pendeja Ya tengo chino Que no es un cabrón De esos todavía Muy poco Pero si algo Pero si Un poquito Güey Qué loco ¿No? Cómo han cambiado La pinche vida O sea Ya no Antes era acá Dos días Que pasaba por el barrio O cosas así Ahora venden camotes Pero acá por el Facebook No levantas el Facebook Es que ya no es como antes De que en el barrio Todo iba Sí Güey A ver Te mandan un adver Una nota de voz Para que no me olvides Para que no me olvides No le pides al micrófono ¿Qué haces güey? Si hubiera caído El ratón ¿Qué? ¿El ratacoshi o qué? No Es rata pingüino Ah, rata pingüino No integrante Rata pingüino No lo había presentado El rata pingüino Arrastra No hombre Oye güey Y luego Ahí tú ¿De qué barrio eres? Platicanos Yo vengo de la unidad De ahí de la unidad En aquel entonces O sea, no sé si de dónde viene No, la gente no Y pues de ahí eran los llamados Lobos 33 Güey De ahí De ahí de la unidad Allá por La Ignacio Allende Y todo eso De ahí De ahí salí De ahí salí acá El pinche Ahí salió el taiwan El flow Es que en realidad Siempre he sido el flow Güey Pero el pedo Era Ahí te va la anécdota El pedo Es de que cuando yo empecé a cantar Güey Que pues yo empecé a grabar Mis primeras rolas Fue así como que Pues nadie en el barrio No sé ni qué pedo ¿Sí me entiendes? Yo con el Neo Formamos el estudio Y pues en aquel entonces Nadie se clavaba tanto En ese rollo Güey Como que no No había tanto interés Como ahora Que hay un chingo Y hay más facilidades De que los morros Güey Graben una rola Güey Porque antes pues Pinche yo me acuerdo Que el estudio Era Juntamos un chingo de feria Y para comprar un pinche micrófono Y ese era un chure acá normal ¿Sí me entiendes? De esos como los que usas En el evento En los eventos Simón Y todo ese pedo Güey Entonces te das de cuenta Que era así como que Nadie sabía ni qué pedo ¿No? Entonces cuando escuchaban Las rolas Yo el flow Es el flow Es el flow Y yo les decía A mis cámaras Eh güey Roles mis rolas No mames Ese güey ¿Cómo vas a ser ese güey? Y la chingada Y luego pues si ese güey Es el flow Mijo Tú eres el taiwan Entonces güey Y fue cuando dije Nah pues le tengo que poner Taiwán Para que estos güeyes Me crean ¿No? Entonces por eso Taiwán el flow Pero en realidad Desde que yo empecé Siempre le he puesto eso Del flow Del flow Pero yo se lo agregué Güey Para que Para que la gente Supiera que era yo güey Ahí en mi barrio ¿Y de dónde sale Lo del taiwan? Lo del taiwan Mis jefes güey Jefe me lo puso De morrito De hecho en mi casa No me dicen No me dicen Jaime güey Ni nada Mi mamá Taiwán esto Ah ¿Por qué sí? Mi mamá Él me lo puso Es que A mí me dice Pendejo güey No también a mí Pero Cuando anda en buen rollo Ah güey Eso es cuando anda en buen rollo Hijo de otra cabrón Sí, mi padre Amar ¿Qué pasó? Tranquila Tranquila Ya estoy aquí Sí güey Mis jefes me pusieron El pinche Y el taiwan El taiwan El taiwan ¿Por qué parecía Sacar taiwanes? No güey Es que la pinche anécdota Es de que Pues mi jefe está piratón Aparte Aparte Echándole la barra Echándole la barra A mi jefe Pues eso salía así No, no El peor era de que Sí a huevo Todo, todo No les penderéis De todo esto Sí a huevo Pues pinche ¿Qué más? Yo le dije a mi Una vez mi jefa Me dijo Pues qué tienes en la cabeza A mi jefe Le dice en el charal Pues soy hijo del charal ¿Qué quiere que yo haga? Pues qué más Es lo que le puede salir Nomás Puro desmadre Y luego No güey Has de cuenta que el pedo Era que Mi carnal Pues si me lleva Por unos bastantes años Y es mayor que yo Entonces pensaron Que nomás iba a ser Mi carnal En ese entonces Simón güey Entonces has de cuenta Que en aquel entonces Todo lo que se vendía Todos los productos La mayoría de las cosas Electrónicas Y todas venían Con el sellito No sé si te acuerdas Que hay mucho Rollo ese Main Taiwan Main Taiwan Entonces mi jefe decía Eh güey Tú teniste entre la Falluca Tú teniste Tú eres de Taiwan Tú eres de Taiwan Entonces este güey Es taiwanés Y desde ahí El Taiwan El Taiwan Y ya el Taiwan Y así se me hizo conocer Ahí en el barrio Pero como te digo Como ellos me decían así O sea nunca fue por mi nombre Ellos sentaron El Taiwan El Taiwan Y ya pues todos Cuando me conocieron Ahí desde burrillo No pues el taigo Y ahí fue la pinche Pero mi jefe Mi jefe me bautizó Como quien dice el taigo Le valió madre Un apodo Y fíjate que en aquellos entonces Como que a los papás No les gustaba Que les pusieran apodos A sus chavos No güey Acá güey Yo sí conocí Bueno yo conocí camaraditas acá No faltaba el camaradita Que lo cagaba bien cabrón Su jefa No te cuentes con estos güeyes Y que no te digan cosas O no te digan así Ah no así Pero tú tienes tu nombre Güey Si no eres un perro O algo acá No Estuve nueve meses Pensando tu nombre Pendejo Sí Sí Pues jefa Pues que tiene que hacer Pues el barrio No mames güey Pero güey Como te dicen el mocos No mames Güey Yo me llamo Edson Güey Pero estás chido Sí sí O sea antes Antes que no se conozco O sea me puso Edson Por Pelé güey Eh Porque mi jefe Caga futbolero de a madre Güey Güey a mí me pusieron Yo me llamo Lorenzo Güey Le digo a mi jefa Que me puso un nombre Como de Perico Perro güey Así es Lorenzo Lorenzo No me entona mi nombre Perico güey Perico ¿Quién se llama Lorenzo? Ya cagándole Andan al sino No 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 Ay Miguel Me dice ¿Tú sabes quién se llama Miguel? ¿Tu papá se llama así? Sí güey Ah pero es chingón Se llama como Perico Perro pero es bien chingón Pero es un chingón Es un perrillo No lo ve No ve los podcast Acá no ve los podcast No pero antes de ver Yo me presentaba No pues soy Héctor Héctor No pues ya Me puse Yo me puse El Flaco Güey Ok A ver Razón de Flaco ¿A poco güey? No pues ¿Cómo te llaman? No pues El Flaco No mames no te puedo llamar así No te puedo llamar así güey No pues Este Le digo mi nombre No pues Está bueno Flaco Sí güey Entonces para que te diga mi nombre Si no lo vas a decir No de todos modos acá Pero estos son Está chido güey O sea no O sea pues ya es más conocido Está más chido que el mío ¿Cómo te llamas güey? ¿Cómo te llamas güey? Julio güey Julio Ah mira ya está Julio César Julio César Chávez güey Hay un pinche Y el señor de Julio Es un Ah O sea Barras Barras Pensalas Pensalas Julio César Y también Boxer Por el Julio César Chávez O porque Que loco no güey Como que los jefes Eran antes de que No sé güey O sea si había un güey Que sí güey Que un güey Que era una super stage Se llamaba Spiridión Y ama más Te imaginas güey Así güey Igual se me pi Te imaginas Es el Spirid Pues no sería tan normal No sería tan normal Que te hicieron Enervar el Spiridión No mames Spiridión No mames O sea Este pasos de verga O sea Sí güey O sea Bueno A mí no me gusta mi nombre Por eso me puse así Bueno No no pues A los que se llaman Spiridión No es que Ah pero No creo no güey Que ya pongan nombres así O toda la jefita Sacar la antigüita Otra vez Ayer que fui al seguro Güey Por esta mamada güey Me dice la La del seguro Pues como Si te llamas Edson Y yo Si güey Pues ahí dice No pues es que es tan raro Porque ayer llegó una señora Con su hijo Y se llamaba Ilian Ilian Y luego Yo me llamo Edson Mucho gusto Yo pa Si quiere que haga Pero que quiere que haga Pues no le voy a cambiar el nombre Yo mamala Pero pues bueno Ah pero si hay de rega Y güey es que En español güey le puso Goku A un lindo Ah no güey Pues ahorita ya le ponen Güey sin yandel güey Y acá Ah no es Brr Para ahora Si no no hay Si no no Me gusta tu barrocha Y tus tetas Ramírez Ramírez González Ramírez No mames güey Me gusta tu barrocha Y tus tetas man Hola No mames güey No 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 puede ser posible Yo tengo No 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 puedo platicar Lo que es de mi camarada Pero si se mamó En el nombre de su chavito También o sea Como que Lo aplicó así como dices tú Bien Como europeo güey Europeo de pinche nombre güey Y luego El segundo que había en México No No te no güey Entonces pues Como que no güey No no pues no güey No William José Algo así güey William Anacleto güey Pues no mames no güey O sea Si güey O sea No se llama así güey Pero era como A lo que quiero dar Es el contraste güey Que se daban güey O sea algo muy cabrón Contraste güey Te pasa así Te voy a estar bien Pero güey Y si salió güey Que alguien de tu gente Si se llama así Van diciendo Ay si no se volaba No 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 la verga Que aguanten los culos Que aguanten los culos Que aguanten los culos Si si Aguantan la verga Y nos volvamos de todo Lo que sea Pero si está culero No es posible Si está culero Por favor Cuál es el nombre por favor ¿Cómo le vas a poner a tu chavo Por ejemplo Cuando yo tenga chavo O si tiene güey Yo ni se va Ya la cageta Creo yo Creo yo A lo mejor Había el nombre perdido ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No es cierto No es cierto Se lo tomo muy en serio La gente Sí güey La gente Se lo tomo muy en serio No yo cuando tenga Más bien he pensado El nombre Se parece a ti De niña güey Porque me gustaría tener una niña Si Ah niña No es cabróno güey No lo haga No lo haga No lo haga Sí yo sé Voy a pagar mucho Pero no hay miedo Yo no me la estoy acabando No tengo dinero No pero Espérate güey Cállate güey Pero me gustaría Por ejemplo Ponerle jade güey Está bonito Es un número muy bonito ¿Qué está verdad? Porque pues es Una piedra preciosa El jade Pues no sé Qué chingados era Pero Se escucha Sí escucha bien Suena con flow Suena con flow Taiwán Uy Chao Bebecita Eres mi bebé Mi bebéito No sí güey Me gustaría Pero Y si Si es hombre Digo Va a estar bien cabrón Porque pues Pues Julio No me gusta ni a mí Para ponérselo a mi hijo Julito No me gustaría por ejemplo El memoria de mi primo Ángel 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 ¿Sabes qué? Antes cuando Recién acá Yo decía ¿Qué el pedo? O sea A mi mejor Estaba llamarme Luis Ángel Porque en aquel entonces Pues ya es que Estaba de moda Traer las pinches Todos los trajes de la L Ah güey Y la corra Y acá güey Y entonces Ah mira pues aquí Este pedo güey Entonces Siempre andarías acá Como que No sé güey Yo en mi trip No yo decía ¿Qué el pedo? ¿Cómo el serchado valediano? Ándale O sea Siempre acá güey Y siempre pues Dame Luis Ángel Luis Ángel Por eso yo a mi jersey Le pongo mi apellido Velarde Velarde ¿Este onda La mandaste a hacer? Es que Hace cuenta que Mi familia es Béisbolera güey Y tenemos Equipos de mi familia Pero pues siempre Me mandan a hacer Un jersey ¿Y tú fueras? Sí jugaba Pero ahorita ya no Güey Es cierto Jugué más Fútbol güey La neta Me gusta el béisbol Mi familia El béisbol Es religión güey Es acá Todos Yo fui el único Que la cagué güey Pero pues o sea Mi jefe Cuando ha hecho equipo Seguí Eh pues Vente a cotorrearla Y acá Le caigo Pero no soy Pues le doy No soy bueno güey Pero por ejemplo En el fútbol güey Si esta Que si jugué En la universidad Y todo ese pedo Todo ese rollo güey En la única Sí no Sí Portero güey Pero Siempre el gordito Es el portero Siempre la gente Es el portero No pero Si me fue chido La neta Si jugué Varios torneos Y la chingada No pero Si No pues si Estaba más flaco Nada que ver Nada que ver Ya sé que Ya sé que Estaba tanto Me comí el balón A la verga No es que me comí el balón Y valió verga Pero si O sea Si pues si Me destaque más En el fútbol ¿Por qué lo dejaste? Porque ya Te consigues novia Y La cara No pues Ahorita vas a ver No no En el lugar Ya ¿Qué traías ahorita? ¿Qué traías? No pues El pedo fue Pues en la pandemia La neta Pincho pandemia No La neta pues ya Dejé de jugar Dejé Ya puro jugar Playstage Ya jugaba Pero en el play No man Ya vi que es otro pedo Ya vi que es otro pedo Oye Y por ejemplo Fue cuando empezaste Con los lunatics No güey Ya la traían atrás No los lunatics Los lunatics Empezó Estaba en la universidad De hecho al Alexis Yo lo conocí Y estábamos en el mismo salón Y todo ese pedo Nomás que al Alexis Le entonaba hacer De ese pedo Y los videoblogs Y todo eso Entonces una vez Ese güey Se sabía todas mis rolas De acá Y la neta güey Yo lo escuchaba Y decía Pues a este güey Le da bien Porque pues también No lo Si guachas güey Cuando alguien Si le da Si Porque hay gente Que hasta canta Canciones de otra O sea Canciones conocidas Y no le da Si o sea Si me entiendes Dice Este güey No tiene El feeling Ni aunque Ni aunque Ni aunque Ni aunque Ni aunque Ni aunque estuviera No él Atrás de él Este güey No canta Si o sea Si me entiendes Entonces yo lo guachaba Y le decía Que güey Nunca te has atrevido A cantar acá Y sacamos una rola Pues nos quedó En culea Entonces Pero esa rola Yo la escribí Entonces El rollo fue De que Más bien Pues como que Yo se la quise dar Al estilo Que yo Yo la tonada El flow Que yo le quería dar Si me entiendes Entonces no No fue Pues no lo dejé A él ser Entonces ya después Sacamos una rola Donde él escribió Yo lo subió Y acá Y ya Pegó chido Que fue la de Messi Maradona Se llama la rola Entonces de ahí Ya Nosotras Si Está chida La neta Nosotros Dependía que la escuchen Acá Diez gente De sillas Que el pedo Y la neta Pinchirola Cuando nos pensamos O sea Ya Pum En dos tres lados Nos tocó escucharla Y si nos dieron promo En dos tres lados También Allá con unos camaradas De Panamá Salía En un pinche Canal Pero de música O sea Ya había como Un canal de música Y transmitían El pinche video Y nosotros Sin saber Acá Más que un camarada Que teníamos Que el Mears Nos presentó Que jalan con el Mears De todo Un saludo ahí Para los locos De ahí de Panamá De Panamá Y de Honduras Eran Honduras Si La programita A mi también me pasó El Wills El Wills De que me pasaran Una rola Que hice con Gárgola Andale Y ahí Las estaban tocando Y yo ni cuenta Entonces pues también Un chingo Esa rola Como que Y de ahí Pues nos empezó El Shido En eventos Cuando vino El Jera MX También fuimos De puro pedo Hubo un concurso Para ver quién le abría El Jera Y ustedes ganaron Y ganamos nosotros Y nos tocó abrir La Jera Cuando vino aquí Cuando vino acá A ver si hacen Lo mismo ahorita Que venga Desde octubre A ver si hacen El pinche rollo Ese Vamos a sacar Acá Pero Dirá A Tráil Nunca has intentado Tráerte acá Un pinche Pasadena Un pesado Pues me vas a decir No, 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 no Es tratado Pero Es que Como que Si se patizan Ya sabes No, 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 no No, no, no Si lo de aquí Si pinche Tengo Pa' ¿Para qué te haces? Te van a traer No, wey Pero Pues Por una Pues Por Perdón Pues Por una parte Está bien No, wey O sea Pues ya Es su jale Wey Es su jale A lo mejor Muchas veces Muchas veces Yo me pongo a pensar Antes que le decíamos A alguien Eh, qué onda Vamos a sacar una rola Y a lo mejor Pues no sabíamos Y ese, wey Pues sí Él jalaba ya de eso Si me entiendes Y ahora ya lo comprendes Que te decían No, pues Qué onda, compa Yo cobro tanto Ay, no, mames, wey Pues si Cante Y luego Te querías cantar con el Y luego te cobras Y la cantas bien culero Entonces Pero Pero te pones A pensar, wey Te pones a pensar Que era su jale, wey O sea Era su pinche jale, wey ¿Cómo se dice? Ya ganaba dinero Nosotros Si, nosotros No ¿Cómo se dice? No sé nada, wey Por que tú Querías una rola de gratis ¿Me pongo? ¿Me pongo? ¿Eh? No, me estaba valiendo Marga entonces Agarra la pinche onda No, no Y acá viene Emputada, ¿no? Yo, yo, qué Pero, pues Se cotiza No, no Pero si te digo Pero por una parte Pues no está tan mal, wey Pues eso pinche jale Pues si, si O sea Ya llegamos a un punto Dices tú Es por ahí A ver, wey Pues acóplate, wey ¿Por qué no me haces un tatuaje, wey? Un tatuaje de afrí Y vas a decir tú No, no mames, wey No mames, wey Pues me jale Sí, sí, sí No más que como lo vemos Como el pedo De que es música Y acá Es un paro, wey Pues si no es una rola Sí, wey Como todo, es un negocio, wey Pues Pues entre Entre comillas Está bien, wey Pero, o sea En la música Bien sabemos que También cabrón que Todavía agarramos Feria, ¿no? Sí Pero, o sea No, pero bueno Pero en ese entonces O sea, yo Yo, cabrón Estoy haciendo mi desmadre A la silla No, wey O sea Pero viéndola Desde el punto de que A lo mejor Antes sí estaba Más cabrón, wey Para la raza Es que ahorita Como te digo, wey Ahorita La neta, wey Yo me acuerdo, wey Que para sacar mis primeras rolitas Antes de tener estudio, wey Yo ponía una pista en la tele, wey Y luego ponía mi celular a grabar, wey Y luego ya estaba yo Va, 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 va Tirando mi flow Sí, sí O se escribía acá Y pues yo la leía Y luego iba acá O sea, y te equivocabas Y valía verga Tenías que volver a grabar Todo el pinche Y entonces te digo Y mucha gente, wey No sabe de ese rollo, wey Pues a lo mejor Era más batalloso, wey Ahorita pinche Cualquier programa, wey Un micrófono, wey Hasta en el mismo celular, wey Y ya pinche Limpian las voces Bien cabrón, wey Antes también los pinches micrófonos Que los de Popote ¿Te acuerdas de la computadora? Pues sonaban bien culero también Entonces Pues yo digo que cuando ya Ya cuando sacabas una rola acá Y pues ya andabas más conocidón, wey Pues son las que te querías Andabas hablando más con Marciano De querer, de querer, de querer Sí, wey De querer, de querer Te quiero, te quiero Te amo, me amo Te amo, me amo Te amo, me amo Vibraciones Te siento, me sientes Vibraciones Ay, wey Te amo, me amo Pinche, wey Pinche hipzote de acá Están muy calmados, wey La vibración Ya nos están hablando, wey Nos están contestando, wey Nos están contestando, wey No, no Vibes Fuimos nosotros los primeros Que hablamos con esos Sí, anda Exactamente Dice que ella, wey Vibes Ah, entonces pues te digo Me refiero a ese pedo, wey Que a lo mejor Pues tú cuando ya sacabas Una rolita, wey Ya le habías invertido Feria, wey Porque antes estaba, cabrón Sacaba una rola Bien, bien, bien grabada Producida, wey Entonces por eso Los weyes a lo mejor No eran tan conocidos Y te dije Porque, pues bueno Sin acá Pero a mí me tocó No, no No nos vamos tan lejos, wey En el tiempo Nosotros quitábamos BPM A mí sí me tocó Decirle a usted BPM Y si No, así no me da Pero sí me tocó De que No, wey Pues una feria No, sí, sí Y los weyes Que eran acá Más gangsta Más malas Unas birrias, wey De perdida Un toque Un toque acá Pues al fin era dinero, wey Tenías que gastar Un toque así de Sí, sí No, un toque de los de Messing ¿Te acuerdas que antes De ese, de ese Era un toque? No, de Facebook, wey No, el Messing No, el Messing No, el Messing No, es que este wey Casi No, el Messing Era el zumbido, wey Ah, era zumbido Es cierto No, era el toque No, era el toque Sí, cierto Era toque Sí, dar un toque acá Decían Ah, sí Ya le gusta Sí, wey Era cuando ya le das un toque A la murrita Y este wey lentón El Messing, el también era El zumbido, wey Que te mandaba un chico De ese zumbido Y miraba todo No, que me mandes esa madre O sea, que todo ¿Qué quieres? El metroflug, wey El metroflug, wey Me firman mi metro Acá No, hay un chifoto Toda pixeleada, no Porque un chifo y celulares En ese entonces Y el moxote, wey Sí, wey La atropía, sí Planchado Y la chingada No, wey Yo sí me lo llegué a planchar, wey Yo sí me lo llegué a planchar, wey Eso me quedé calvo a la verga, wey Con esa madre, wey Porque me lo llevé a planchar Así y todo el pinche Acá, vale A ver, wey Feo, wey Feo, wey No, es que, wey Era, pues, la cancimita, wey No, hasta el pinche crani, wey El chicano, wey Acá hay un aguitado, no, wey Todo se derrumbo dentro de mí Filtro de mí Por favor Sí, lo hago la cara acá, wey No, la herida acá Ay, wey La herida Hollister Hollister Piratona de la paca De la persimora, wey De la percimora Todos los que lo saben, wey Y luego con la pinche, y luego con el Sí, la pinche mochilita esa Y luego Hollister o Aeropostal Que decían ahí, wey O también las, las, las Hard Libros Ah, no, pero eso ya era Eso ya era Sí, ya los wey Sacaba con cuernos De chivo Vas, eso ya era Nunca Y esos wey Es, me dijo, ya Sí, sí, sí El commander y cosas De esas, no, wey Ya, wey A mí me tocó, pero, por ejemplo Las, no Diecinueve, era, ¿no? ¿Qué eran? Era, ¿qué eran más tumbadas? Pues, que, acá Que, acá, que traía Llamantitos, acá Este, que, vos, Bonnie, wey Acá, tumbado Y la verga ¿No te tocaron esas wey? O sea, sí, sí Me han de haber tocado, wey Pero no No creo que se han No, 29, wey Creo que sí Creo que sí No, Tupacacacan diamantado Ah, Simón Sí, 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 sí A veces me tocaron Pero sí, era el Tupacac O sea, en los solos Era eso, wey Sí, ese Y en los acá En los acá En los fierro Y luego, por ejemplo Cuando ya Por ejemplo, a mí me tocó El, la Colatronic No te tocó, wey Cuando el Juevo Lirante Y todos esos weyes Empezaron a sacar esas mamás Ajá Y luego, después Que salió el Can con el Jones, wey Yo, pinche Yo amaba esa marca El Jones, el Jones Yo también, no sé Un putero Tenía gorras, camisas Las mochilas, wey Que llevaba para la escuela, wey También eran Jones Sí, pero ese era bien fanático De Cha, cha, chao Cha, chao Era cuando el Enchi, wey Cantaba como ese, wey Si, wey Chasmirranflat Corre Sí, sí, wey Era Enchi que le decía Como que sí se pegó el flow Sí, sí No, pues Que ese, wey Fue una, fue una modilla, wey La neta Fue un tiempo Que la rompió más eso, wey Si, wey No hubiera cambiado tanto de estilo Tu hubiera estado Ahorita ya casi no escucho su música Pero pues es un Pues ya está volviendo Lo que hizo Pues no, mames Nadie lo va No, pues no No, pues no No, pues no Ah, wey Pero sí, sí Se pasó de ver Con el gran malandro acá Andá Sí, era otro pedo, wey Era otro pedo Y luego ya entró más fresón El Dabo Y esto, wey El Dabo, wey Sí Sí Sí, pues el Dabo ya más salió por tipo multimedia, ¿no? Y ese pedo Yo me acuerdo que yo veía el Dabo, wey Antes de que en multimedia, wey Salía en... No, wey Pero el Dabo Pero tú dices en el de pura gente bien Y todo ese pedo Sí, pero... No, wey Pero el Dabo no salía en eso, wey No, wey Salía el MC turista y esos, wey Entra Él sí, wey Ya va Entra Entra El de tierra Pa' maceta Dicía Si me estás viendo, wey A tu fanático, perro Sí, que salió el ponche de negris Y entonces, wey Se va rapeando No, pero el Dabo no salió en eso No, pero el Dabo no salió en eso Andale esos, wey No, pero No, de hecho De hecho, si wey es el pinche Fue, wey Pero a batalear Y el asesino también Pero Pero el asesino y el jack si fueron, wey Pero Yo porque creo que El Dabo Bueno, no En un podcast A ver, no platicó, wey De que De que dice que no le gustaba Porque Pues es cierto, wey Pinche y Poncho Venir y los bautizaba Cada día Tú eres el meco, wey Y pues ya Sí, es que era bien mierda, wey Era clave Era huevo, tírame mierda Porque Ahí sí era, wey El mocos, wey Sí, wey Ya, te quedaba el mocos Ese, wey, era el famoso, wey Y luego te veía la gente en la tele, wey No, mames Me ponía a batallar viejitas Ese, wey Que se podías inspirar, wey O sea Dos viejitas acá, wey Dos viejitas, wey No, mames Te barro con la escoba Ay, wey Ay, chis No, ay, Dios Ay, por eso me han dado asesino, wey ¿Por qué creen? El asesino los hizo mierda El asesino los hizo ganar Pero el asesino es un... Nada, me hicieron el respeto Si nos estás viendo Ya venga, culo Si nos estás viendo Caile Caile, yo tío Tú y yo Me hicieron el freestyle Para que me hagas mierda Ay, su puta madre Vale, si estás viendo Que según esto Andan publicando Que la FMS de Estados Unidos Era de Minem Contra asesino, wey Si A ver si se le hace No sé, wey No creo, wey La neta no creo No sé, wey Para pesar Para que se entienda Pero ya rapeó Asesino en inglés, wey No, pero fue en escrita, wey No fue contra el disaster, wey Son del Dilligan Dilligan, no? La neta se dejó caer Pinche de silla La neta no la vi La neta no la vi La neta no la vi Hay que informarse Miendo ahí, wey Va a irme a buscar La neta se mamó Se mamó Se mamó el asesino No le entendí ni verga No sé, wey Yo la tuve que ver subtitulada Se pasó de verga Ya sé, wey No sabemos inglés Y estamos diciendo Estoy de verga, wey Ya sé, wey No sabemos inglés Y estamos diciendo Estoy de verga, wey Yo sé por qué Yo pedí lo que te traducieron No era mentira Nada, pues yo me sé lo Verbo tu vi Lo que te enseñaban en la fincha escuela Ándame Nunca te fijaste que Nunca te fijaste que Pues desde que Bueno, ¿desde cuándo te enseñan inglés? ¿Desde la secundaria, wey? No, sí Bueno, a mí sí Desde el primero y secundaria Pero yo Desde la secundaria Siempre te enseñan esa mamada, wey Del verbo tu vi Y los verbos, wey O sea Y estás en la universidad, wey Porque también estoy Y todavía, wey O sea Es que es para que la amarras Y nomás no No, nomás, wey Pero o sea Por eso no yo Por eso no pienso Que no haremos verga, wey Para enseñar otra cosa Si no saben ni lo primero No, no, wey Pero o sea Bueno, vuelvelo otra vez Con lo primero Otra vez a los pendejos Porque No, pero yo pienso que Chequen su sistema Yo puedo hacer la solución ¡Pala, wey! Sí, mamón ese, wey Anda, estoy en la rata Ese, wey Qué mamón Cali, se caiga de la silla La verdad No, porque no te digo Para reparar No, wey Tú sí nos vas a dejar No, yo sí Dejaría que lo subieran Como ellos Que vamos a preguntar En este momento Todavía no preguntamos Si salió Sí, sí, también Ah, es que no iba a pensar En el mani Si no, lo subimos a TikTok Que acá Bajo el agua ¡Ajá, cabrón! Se filtró, se filtró El último Que a lo mejor En corto, así Ah, no Está como En corto No, wey Es que eso es Tuvo buena, wey Eso, eso La peda, wey Ah, lo que era, wey Si no, si no Se pasaban de El chico del podcast Mi hijo era una piedra Era una finchifarino, wey Acá Casi, wey Casi, wey A rato, a rato Ya vamos a cambiar de No, mejor no les No les adelanto nada Porque Ah, bueno Es una sorpresa Espérenlo Espérenlo, de pronto Espérenlo, espérenlo A ver, wey ¿Qué escenario nuevo o qué? Algo así Ah, está cool, wey Que tal Pues aquí está chido, wey Que se ve chingón Y todo este pedo Si, pero no cabemos Los veinte Hay que evolucionar Si traes a todo el combo Pues si está Cabrón, wey Si está Es la que te digo, wey Que va que se hay Uno se ha perdido Unos cuatro, cinco En un pecado Ya saben, wey Para los que vengan después Nomás No mames Pues tráiganse de dos Gente No, uno, dos 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 No, dos No, dos No puedo mencionar ese nombre No, dos No, dos Hay muchas cabezones Este, wey Barra Barra A ver Después te explico Dale Va a ser el cucho Va a poner el cucho El manquito Ah, se escucha más feo ese, wey ¿El manquito? Si Suena como mequito Sí No, el cucho 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 Este Es que me será eso Otra cosa El cámara El cámara El cámara Ajá, se escucha chido ese Cámaras 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 Cámaras, chicos A ver, puto, ¿ya estás grabando? A su puta madre A ver, nos vemos a la mierda bien en gacho, wey Sí Sí, a pinche No me acuerdo que yo ya estaba sabiendo Ni yo, wey Bueno Retomando Perdón Desculpen ahí Pero En que vergas estábamos La verdad otra vez La verdad otra vez No, ¿quién sabe, wey? El Taiwa no, wey Todo salió Porque por qué me puso el Taiwa en niger No, el Taiwa sí No, que eras de la unidad Luego que formaste Unity Unity Y ya, desde ahí fue donde Empezamos a platicar que dices tú que mucha gente se empieza a cotizar o sea, estamos de acuerdo güey, que para muchos ya es un trabajo, claro que lo has hecho, pero o sea, por ejemplo, a mí, bueno lo que yo he visto mucho aquí en Chihuahua o sea, más bien es que estamos más a punir de la gente, güey, no también entre nosotros, pero un poquito más también entre la gente, o sea, somos un chupo de banda, güey, como para que como que la gente tampoco no es que como que no reproduce mucho tienes que ser un güey famoso, güey, para el estilo, para que te tomen en serio y cosas así, sí, para que digan, nah, esta no la está chida, no sé, pero hay un chingo de ruedas bien cabronas, güey, hay un chingo de raza de aquí, güey, está sonando, güey y acá es este pedo, pero la raza no, yo también siento que por ejemplo en eso que de decorar o acá, güey no digo que te den la millonada, güey, pero por ejemplo se dan muchos eventos, güey, que son como a beneficiencia, güey, todo ese pedo, güey entonces siento que a muchos vatos que van y canta está chido, güey, les dan la oportunidad si está bien un evento o dos, güey, pero siento que después, güey, lucran con el talento de uno, güey si no entiendes, güey, porque creo que ese tema lo venimos platicando desde... desde lo de episodio uno porque no es por acá ni echarle a los organizadores ni a los lugares pero los beneficiarios son ellos si, güey, la mayoría del tiempo que, que pues que dices que beneficencia si, si, si pero no sabemos, ¿no? o sea puede que sí vayan a algo pero no es todo, ¿sabes? es que es como, es como, como como yo lo, lo, lo he visto y muchas veces la, la, la no es la misma promo, güey, que te dan o sea, por, por ir a su evento, güey, no te dan este, bastante promo que requieres tú como artista, güey al contrario, güey, ellos lo que hacen es absorber a tu, a tu gente, güey, para si, pues, o sea, es más pedo de que eh, trae a tus compas, o a la gente que te escucha, invítala exactamente para que menos consuma y hacer más feria claro, güey, tú, a ti, ¿qué te beneficia eso, güey? no, pues nada, güey, nada tú lo que requieres es gente nueva, güey o sea, si te escucharán los de gente que va ahí con otro con otra cliquilla, pero pero es muy poca, güey, o sea y es raro, es raro porque porque ellos, porque ellos van a apoyar a su artista, güey, no van a apoyar a otros, güey y ese, y ahí es el de es el pedo, es el pedo de aquí, güey que sí, aquí en Chihuahua, güey porque yo he visto, si tú llevas a una clica, güey, la clica nomás te va a apoyar a ti, la tuya acá y cada quien es el pedo, güey y yo he escuchado, güey, es que se han ido a Guadalajara, güey, un saludo al Mali, güey por ejemplo, el Mali, los que andan allá, güey ese güey la anda rompiendo bien verga, güey y dice, no mames dice que ese güey va a eventos a cantar, y un chingo de raza que ay, no mames, hay un evento aquí vamos a ver qué es o sea, por el simple hecho de que yo quiero el que es el pedo, güey yo sí más como en el sur hay más apoyo en ese aspecto, güey porque tienen la mente un poquito más abierta, güey porque también hay un chingo de raza, güey allá también que de, pues, unos semilletes es por el, por el, por el estilo en el que estamos, güey, que es norte, güey que es norte, güey, pero, güey, estamos que de todas maneras necesitamos, o sea, más gente puro corrió hélico, güey vamos a sacar un, un corrido tumbado un corrido maquinete, güey sí, pues, o sea, está cabrón, güey, está cabrón mochense más hagan paro, culo o sea, deja tú, güey, que tantas mochen, güey perdido que te calen la audiencia buena, güey eso nos sirve a nosotros como artistas, güey sí, 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 sí que se haga más ruido, ¿no? exactamente, o sea una compartida, güey una compartida, güey, ya de esa compartida ponle tres, cuatro, cinco personas, lo ven y lo, lo vuelve a compartir lo, ah, cabrón, otra vez este, güey lo vuelve a compartir ah, otra vez este, güey ya, ahí se han metido ah, qué, qué pedo trae este pues, qué pedo es que yo digo que es que sí, sí, tiene ese pedo por ejemplo yo digo que ya los organizadores, güey como que se la dejan más a la ay, ya invité a este, güey o sea, ya que ellos se encarguen de de difundir, güey o sea, difundir y se supone que ellos deberían de meterle un poquito ahí más promo, güey para que pues, sí, güey que se haga más clica pero ya como que ellos dicen, no pues, ya ya los invitamos que ellos se encarguen de eso aquí está el flyer compártelo compártelo y ese no es nuestro jale, güey tampoco, güey si te pones a pensar claro que no o sea, si es compártelo o sea, antes nacíamos porque pues nos dábamos a conocer, ¿verdad, güey? pero pues, obvio que hay gente oye, hay gente que ve tu música, güey o sea, ya tienes a tu gente ya he perdido, son cinco pero pues, cinco, güey pero pues, me oyen a mí sí, güey oye, bueno platicanos qué proyectos traes en mente, güey qué es lo que traes ahora en mi puerta ya lo que se puede platicar ahorita no, pues, haz de cuenta que ahorita te digo, tengo el video este de cáncer que es lo que acabamos de sacar viene Libra este estoy sacando un proyecto que es son sencillos pero al que al ver todos los sencillos güey se van a estar todos los signos de los reacales y entonces, haz de cuenta que el álbum completo se va a llamar las doce casas entonces, por lo pues, a mí me entona todo de los animes y todo eso y por lo de los caballeros del zodiaco ya es que son las doce casas que van y visitan entonces, por eso lleva cada signo pues, ya con Alexis tengo a Aries y Virgo y luego saqué Cáncer esta canción que fue Cáncer más que nada lo hice porque salió el día de mi cumpleaños y cumple el 27 de junio entonces, los de junio en ese día son un cáncer entonces, por eso decidí ponerle así Cáncer a la canción y viene Libra y, pues Libra es como por algo de la Mary Jane pues Libra Libra es de marihuana y todo ese rollo entonces, vienen cosas chidas viene Libra y luego ya también tenemos ahí Acuario también ya, pues tengo varios temas ahí que van a salir pero es lo que está enfocado ahorita ese como es son sencillos pero pues al último crear el álbum completo de las doce casas que van a hacer las doce casas algo así como pareció como lo primero que yo hice yo, el primer trabajo el hecho te lo popié, wey aaaah ese, mi primer trabajo con el Synod, wey fue un EP de cuatro rolas que se llama Elementos ah, ahora o el Tierra Agua ah, ok, ok está chido tú haces un pinche rollo pues ese, es lo que está diciendo que un amor, wey pues ese álbum o ese, wey pues no más de un amor aaaah la de poquita aaaah la de poquita pues ese para no clavarme tanto ah, ok no te gustó tanto entonces y ya no más que el Synod no se condice y me dijo que si vamos a sacar una rola y acá sacamos la Virgo o qué vamos a sacar ya salió Virgo pero vamos a sacar algo vamos a sacar algo no, pues de hecho si estaría chido porque Virgo es una canción que saqué con Alexis pero la sacamos nomás por Spotify o sea, podemos sacar algo que salga con su vida es que es lo que también quiero hacer de que por ejemplo quiero, wey que todo esto de las doce casas cada canción o sea, salga con su video oficial es también como el proyecto también que traemos en puerta ahí la gente de Nega Music el Neo, Mars, Gárgula y saludos pues para toda la raza de Nega para alzarse y también que es la bestia de los beats y estos güeyes que están apoyándome un cabrón en la producción al Delgado que es con el que grabo ahí los videos ahí estoy acá también a los de Supremo me han apoyado un chingo en toda esta nueva etapa de que ando solo y pues a darle carnal y ah pues ahí vamos a sacar Virgo Remix y ahí nos montamos y hacemos y hacemos algo ahí cabrón ahí te mando la rola de Virgo para que la escuches y ya ustedes dicen si sacamos el Remix de esa o sacamos un Virgo un Virgo nuevo lo que sea en caliente no te digo yo estoy abierto a todo todo ese rollo no es caliente es que el punto es ese trabajar trabajar en equipo trabajar en equipo trabajar en equipo para que nos levantemos si güey es que cabrón chegrisida ahorita lo que está pasando güey que está mucho por ejemplo no es por discriminar porque luego te digo que se va a la pinche rosa si pinche rosa o sea como nosotros nosotros sacamos que trap este reggaetón o rap no falta que los más de los que son puro malandresco ay no si que onda o sea cada quien va pero o sea también hay que darle un poquito a la innovada y todo ese chía todo ese pinche grue hay que nosotros que estamos acostumbrados a eso pero las otras bandas como que pues si se hay mucha gente que se quedó con la idea de antes no que si cantaba reggaetón varias si todavía no hay varios pero ahorita como que está más ya es la minoría ya es una minoría porque por ejemplo el visa está revolucionando es que no vamos a alejar por ejemplo eso de los corridos tumbados pues también hay mucha gente que dice no mames corridos tumbados pero pues es lo que suena ahorita para los chavos o para mucha gente que los escucha es un pinche género que salió y te tienes que mezclarle obvio que pues uno no les va a gustar claro lógicamente pero pues como quiere ver pues que para los gustos hay colores mi gente no se tomen todo tan a pecho y si no y si no te gusta algo pues no le desplay la neta yo siempre la neta la gente cuando te pone y no mames es un pendejo ese güey que risa ahí en el video que te comenta pero ya te diste el tiempo yo ya hice que perdieras tres minutos de tu vida viendo mi video carnal nomás eso te voy a decir y jaló tu reproducción y jaló un chingo tu reproducción entonces pues si en realidad no quieres apoyarme pues no le cliques ahí porque todos al ponerme que no valgo madre ya tres minutos de tu vida dijiste a la verga ese güey canto bien culero pero lo viste entonces esa es la pinche razón oye carnal se nos acabó se nos acabó el tiempo oye este pues fue un pinche placer güey tenerte aquí carnal mucho gusto gracias un placer conocerte por último pues déjanos tus redes sociales en youtube los lunatics los lunatics oficial porque todas seguimos jalando con ese canal y en instagram el flow lunatic taiwan el flow así como le pongan va a aparecer y en facebook también taiwan el flow y en la página de los lunatics también subimos los proyectos míos en general estamos estudios el mío instagram es arroeskiniyon bajo c u u y youtube el 3 en 1 company juego ilegal estudio van a darle un chingo de amor ahí al spotify también ahí en skinny music este y aquí van a estar todo apareciendo todo aquí también los links van a estar en la descripción para que vayan y los busquen van a darle un chingo de amor a este cabrón es lo que necesito amor que rollo amor del público no 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 yo estoy iniciado en una company, TikTok este signos el gato a tu ¿qué más? arroba skinimad en TikTok y pues Spotify, también JTC Signos para que van a checar la rueda que acabamos de sacar Spotify, sí, los Lunatics los Lunatics oficial también en Spotify estamos así, estoy sacando también todos mis ruedas y pues, para que esperen también ahí el cuente que tenemos esperen Tauro y Virgo Remix